bienvenidos amigos del canal olga moreno ha agradecido a su club de fan todo el apoyo de esa marea azul y agradeciendo en concreto a este club de fan todo el apoyo que está recibiendo así que nada os dejo con el vídeo y dejar vuestro comentario al finalizarlo un saludo hola guapetona nada mandarte un beso muy grande y que muchas gracias por todo la marea azul al club de fan de olga moreno y darte la gracia por ese apoyo vale te mando un beso muy grande y un corazón como el vuestro de grande hola